Las aspirinas son uno de los analgésicos más famosos en el mundo, usado para tratar un sinnúmero de condiciones, pero sus usos no solo son internos, sino también tópicos. Cuando se usa externamente se puede combatir el acné, manchas, impurezas en la piel, entre otras condiciones cutáneas que hará que mejores la apariencia de la piel notablemente. Es por eso que hoy en de todo en salud te mostraremos como hacer un peeling rejuvenecedor que hará que luzcas más joven que antes. Los ingredientes necesarios serán, 4 aspirinas, el jugo de un limón, bicarbonato de sodio. El procedimiento es muy sencillo, luego de que hayamos extraído el jugo de limón agregamos las 4 aspirinas y dejamos hasta que se disuelvan en el zumo. Cuando se hayan disuelto, ahora podemos usar. Para usarlo lo aplicamos en el rostro y dejamos por 15 minutos, para luego retirarlo con agua fría, luego debes aplicar el bicarbonato de sodio y volver a lavar. Este tratamiento lo puedes hacer al menos 2 veces a la semana, es muy recomendable que hagas esto en la noche debido a que el limón puede interactuar con la luz del sol y manchar la cara, así que si deseas tener un rostro más joven no dudes en preparar esta sencilla receta y contarnos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!